Mientras la situación que se vivió en Guanajuato, Víctorio, de esos jóvenes que hay muchos en los hospitales, por cierto, y otros, pues dejaron de existir, de repente, pues era la pregunta obligada, se encuentran a Sinué, a Diego Sinué Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, Víctor. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué crees que hizo en vez de responder a las preguntas? Los bateó seguramente. Los bateó Víctor, no tiene la calidad moral, porque todo parece indicar que él está inmiscuido en eso, digo, son los sentimientos de culpa, que no le regaló ni siquiera ni 20 segundos para dar una respuesta, ya no digamos que esté descubriendo el hilo negro en ese momento, pero sí mínimo la atención que debería de tener con la gente del periodismo. Vamos a escuchar, Víctorio. Adelante. Próximo. Víctorio. Así es. Bueno. Sí, de compungido, pero déjame te digo, Carlos, tanto Guanajuato como Chihuahua se negaron a recibir el apoyo del gobierno federal por parte de la Guardia Nacional y todo lo que eso conlleva. En ninguno de los dos estados quiso recibir el apoyo. Ahora, si no es Rodríguez, no sabe qué hacer con la violencia o bien si sabe qué hacer. Está dejando a su fiscal local que se encargue de esta situación. Recordemos que el fiscal de Guanajuato, Carlos, tiene ya 14 años en el poder como fiscal. ¿Como delincuente fiscal? Sí, y lo peor de todo, Carlos, no es eso, sino que su periodo va a terminar hasta el 2028. Oye, Víctor, es decir, es un delincuente, es un tipo pues que no ha sabido cómo atacar la delincuencia o es parte del show. Y si ves la cara de Sinué, Víctor, es de un sentimiento de culpa increíble que no quiere saber más, como si hubiera hecho una travesura el sinvergüenza, sabiendo que anda cargando esa situación que se está viviendo en Guanajuato. Porque, pues se le ve en su cara de tristeza, se le ve en su cara de amargura, se le ve en que ya los medios de comunicación se dieron cuenta de la situación. Así que, pues ahí andará cargando este sinvergüenza. Dice Vitorio, dice Hipólito Aventurero, regala un juguete, regala una sonrisa y apoya a Vitorio. Excelente. Y recuerda que hasta algunos jóvenes panistas aquí en la Ciudad de México salieron a, pues, a confrontar al presidente de la República porque la violencia en Guanajuato no para. Pero no se fueron a parar en frente del Palacio de Gobierno en Guanajuato. No se presentaron ante ningún presidente municipal. Recordemos que los gobiernos de los estados son garantes, son obligados garantes de la seguridad de sus habitantes en el estado, Carlos. Pero, pues, parece ser que a este señor no le interesa y nunca le ha interesado porque no es la primera vez que llega a nivel de ser el estado con mayor número de homicidios en un mes o en un año. Que, por cierto, es su aplaudidora número uno, Xochitl Galvez, que estuvo en Guanajuato, no quiso hablar del tema ni nada, Vitorio. Digo, del tema de que el gobierno de allí es panista, que esté involucrado en todo ese tipo de circunstancias, porque allá en la área de Celaya, Salvatierra, todo mundo sabe cómo las policías les hacen el trabajo a las policías a cargo de Sinoé. Vamos a escuchar a Xochitl Galvez, a ver qué decía Coloretito. Hay que consolidar. Y luego hay una franja que ellos y yo vamos a pelear. Y esa franja es una franja muy inteligente, es la clase media. Esa va a decir que ve el país ese y te vas a encontrar ahí que hay un rechazo al presidente. A las políticas. Eso es rechazo. A él no, él trae una popularidad como es. No, pero a las políticas del presidente. En el fondo, cuando usted entachando, va a decir, híjole, quiero seguir con un gobierno que no me da medicinas, quiero seguir con un gobierno que le da abrazos a los delincuentes, quiero seguir con un gobierno que abandonó el campo, los médicos que no los quisieron. Van a consolidar, esos que dicen son sus 20 millones de votos. Hay que consolidarlos. Y luego hay una franja que ellos y yo vamos a pelear. Y esa franja, esa franja es una franja muy inteligente, es la clase media. Esa va a decidir esta elección. Y entonces así, o sea, decir, irse sobre la base de los partidos y ganar ahí algunos intermedios. ¿Y con eso? Va a ser cerrada, pero la vamos a ganar. Y qué decir... Y una alta participación. No se han movido. A ver, porque no empleeca. O sea, el joven es constituido para el ejército aplicado. Entonces... Ya está Marco en primer lugar de los senadores, el dirigente nacional del PAN. Seguro Alito va a ser el primer lugar de los priistas cuando salgan sus listas. De pronto aparece Ricardo Anaya y dice Xochitl, yo ni sabía. Es fantástico. Pura finísima persona. Definitivamente es decisión de los partidos sus candidatos, Carlos. Yo no te voy a venir aquí a echar un cuento. Sí he vetado casos. Yo, por ejemplo, de Ricardo Anaya tengo la mejor de las impresiones, en lo personal. Me parece un hombre brillante, inteligente. Yo lo acompañé en su candidatura presidencial. Cinco años sin dar la cara. Bueno, y el gobierno... Fíjate, Víctor, Ricardo Anaya es una ilustrísima persona para Xochitl Galvez. O sea, el hombre de la corrupción, el hombre que se llevaba los moches cuando hacían una obra a través de la Cámara de Diputados, Víctor. Se llevaba un moche por ahí constantemente en el ramo 12 o el ramo 30. Ya se me olvidó el llamado de los moches. El señor que dice, este Lozoya Austin, que le mandó más de seis millones de pesos para que levantara la mano su bancada allí en el... para la reforma energética, dice que es una ilustrísima persona. Digo, dime con quién te juntas y te diré quién eres, Vitorio. Claro, imagínate donde ganara la senaduría que pretende. Pues iban a tener que meterlo por la puerta de atrás de la Cámara para, ya estando dentro, decir que tiene fuero y que ya no... La ley o la justicia ya no puede atraparlo, Ricardo. Ay, Vitorio. O sea, quisieron una oposición que de veras tuviera a la altura de Claudia Sheinbaum. Por eso en la entrevista le dicen, oiga, pero si cuando a usted se le va sobre Claudia Sheinbaum no le responde nada porque no está a su altura. Pues no solo de Claudia Sheinbaum, a la altura de cada uno de los mexicanos transformadores. Xochitl Galvez es poca pieza. ¿Cómo eso de que enaltecer a Ricky Riquín Canallín? Si está tan... Bueno, tiene un orden de aprehensión, el sinvergüenza. Y un orden de aprehensión que está sustentada. No es una venganza política. Está sustentada. Recuerda usted muy bien que el mismo fuego amigo dijo cómo se hizo rico de la noche a la mañana traficando propiedades allá en Querétaro, donde tienen su cúmulo de... Tienen la mafia, tiene un cúmulo de propiedades por aquellos rumbos. Bueno, Vitorio. ¿Algo para despedirte, Vitorio? Pues nada más, Carlos, que... Pues agradecer que estén con nosotros. Hoy tenemos un poquito de prisa. Nos vamos. Muchísimas gracias. Yo les mando un abrazo. Sigan suscribiéndose a nuestros canales. Bueno, pues ya escucharon a Víctor Corral. Llevamos un poco de prisa, pero mañana estaremos con más tiempo. No se olvide que Conexión y Expresión está al pie de esta cuarta transformación. Conexión y cooperen para los juguetes, hombre. Se me olvidaba decirles, por favor.